Gracias por ver el video ¡Vamos a la pista! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale muchachos! ¡Dale! ¡Dale que! ¡Aca! ¡Dos minutos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Dos minutos acá! ¡Con parche y pañoleta aquí vamos! ¡Vamos a trajeros! ¡Afronte y vuelve! ¡Vamos, video! ¡Vamos! ¡Vamos, video! ¡No queda uno! ¡Dos minutos acá! ¡No contain! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Aúditos! ¡Uno que es el líder! ¡Va ir adelante! El recorrido no lo conocen. Lo van a conocer, solamente los hechotes. Años y ve que... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!